Aficionado que vives la intensidad del fútbol, te traemos las predicciones matching gondongas de la jornada. Se está acabando el torneo y esperamos buenos partidos en esta doble jornada. El partido será el martes 19 a las 7 de la noche, el Pachuque contra el Pueble. Promete ser un partidazo. Son respectivamente el lugar 2 y 3 de la tabla y ambos equipos vienen de ganar sus últimos partidos, además de que lo hicieron de visitantes. El Pachuque está peleando por quedarse con el liderazgo global y junto con los camoteros son ambos equipos candidatos naturales a ser campeones. A mi se me hace que va a ser un partido muy cerrado, pero aún así le veo una ligera ventaja por la localía, así que con esto le daremos el triunfo al Pachuque. El mismo martes también, pero ya como es sobre las 7 de la noche, vamos a ver el Necaxa contra Tigres. Necaxa es local, aunque ya sabemos que para ellos la localía no pesa tanto en Aguascalientes y está arañando la posibilidad de quedarse con un puesto en el repechaje. Por lo que no puede, ya Necaxa dejaría hoy puntos. Tigres, pues bueno, ya sabemos, Tigres anda con todo. Ahora sí las figuras juegan ofensivo con el estilo de Piojo y el equipo está generando muchas jugadas de gol. Sin importarse lo caro visitante. Por eso nos vamos a ir con una victoria para los Tigres. Martes 9 de la noche y vamos a tener el Toluque contra Juárez. Toluca, que son el equipo dirigido por el cabeza de Funko Nachito Ambriz, no ha tenido un buen torneo. Pero si hablamos de Juárez dirigido por el viejecito cabeza de algodón y más corajudo de la Liga MX, el Tuque, pues está mucho peor. Son el último equipo Juárez, son el último equipo en la tabla general, son el último equipo en la tabla porcentual. Y además son un cheque en blanco, un cheque al portador, ya que cualquier equipo pasa por encima de ellos. Por eso nos vamos a ir con un triunfo de Toluque. Ahora vamos al partido de las Chivas contra el Tijuana. También se jugará este mismo martes, pero este será a las 9 de la noche. Ya sabemos que China ya corrieron a Leaño, ya se acabó la Leaño-Cleta. Y tenemos al Tijuana, que tampoco anda del todo bien. Y que pues también viene Tijuana de un mal resultado. Tijuana está en el penúltimo lugar de la tabla de cociente. Entonces eso los va a llevar a que paguen por ahí una multita. Y están muy abajo en los puestos de la tabla general. Es un partido difícil porque los dos equipos andan mal. Chivas va de local. A lo mejor van a querer demostrar, no lo sé. Pero por esta razón, pues me voy a ir con un empate. Miércoles, muchos partidos el miércoles. Tenemos el de los Cañoneros de Mazatlán contra Santos de Torreón. Ambos equipos tienen diferentes ambiciones por lograr ser el ganador de este partido. Ya que por ejemplo los de Mazatlán, pues están peleando la parte de no pagar esas multas. Y por otro lado, por los de Torreón, quieren meterse a el repechaje. Aunque todavía están fuera de esta posibilidad. Pues podrían meterse si logran por ahí ligar algún par de triunfititos. O algo por el estilo. Por eso, pues creemos que los Santos van a salir con Tokio, China y Japón. Y van a intentarle ganar a los Mazatlecos. Que además, pues no, no trae nada de cuadro. Nos vamos a ir con un triunfo de Santos. Miércoles 20, a las 7 de la noche, tendremos el San Luis contra Puma. San Luis, pues no ha tenido un buen torneo. Viene de perder con Ecaxa. Y pues San Luis ya sabemos que primero en la tabla general, pues está apenas acercándose a lo que podría ser. O sea, si ganan y si se meten por ahí, podrían entrar difícilmente a la zona de repechaje. Porque ya sabemos que entran dos equipos, lo que es una locura. Y en la cuestión de la pelea por el no descenso, pues parece que de ser que en esta ya se salvaron. Entonces, bueno, pues por el otro lado tenemos a Pumas. Que Pumas ya al final, jugando un poquito mejor. Le ganan también a Monterrey. Pues bueno, seguramente seguirán avanzando, ¿no? Pero pues la localidad de San Luis yo creo que va a pesar. Pumas, aunque ha ido mejorando, no trae tanto para hacerlo. Entonces, pues nos vamos a ir con un triunfo de San Luis. El miércoles viene el Águila, que viene encrechendo. Sí ha funcionado mejor. Y yo sé que es el equipo en favorite aquí del Brujer. Pero, pues bueno, va mejorando, va mejorando. Ya está en zona de calificación y va contra la fiera, que es todo lo contrario. La fiera, como lo hemos dicho ya en las últimas 3, 4 jornadas, se está cayendo a pedazos. Van de locales en el Estadio Azteque. Y pues obviamente la gente va a ir, los va a apoyar, pensando que muy pronto volverán a ser de los equipos que estarán ahí en el pleito o en la pelea por obtener el título. Nos vamos a ir con triunfo de las Águiles. Monterrey y Atlas. Ambos equipos vienen de perder. Se juega también el miércoles a las 9.06. Monterrey, los de Bucetich, parecía que van viento en popa. Pero pues a la mera hora resulta que no. No han ganado todos los partidos. Sin embargo, están en el cuarto lugar de la tabla. Todavía están en clasificación directa. Y Atlas en quinto lugar. Es un partido muy, muy cerrado. Aquí la ventaja para Monterrey es que Monterrey es muy, muy fuerte en su casa. Entonces, nos vamos a ir con un triunfo para los Rayados. También tenemos el miércoles al Querétaro, los Gallos contra Cruz Azul. Y bueno, pues aquí está un poco dispareja la cosa. Ya que Cruz Azul va en el lugar número 6 de la tabla. Y Querétaro, pues está en el penúltimo lugar. Además de que Querétaro anda peleando también. Está cerca de los últimos lugares, ahí en la porcentual. Y pues querrán sumar para no meterse en ese problema. Nos vamos a ir con un empatititito, papá. Perro, perro, ahora sigue mi canción. Un like yo te pido, un like yo te pido y que te suscribas. Gracias por ver este video. No te olvides darle like y suscribirte.